El PAN señaló que la ley debe ser pareja para todos y que si el diputado local Sergio Carlos Bernal Cárdenas, aspirante a una diputación federal, pues incurrió en una compra de votos penada por la ley, pues debe aplicársele tal cual lo que marcan los reglamentos. Esta mañana dijo que siempre hay gente mala y buena en todos los partidos. Aseguró que Acción Nacional está impulsando un sistema nacional anticorrupción por el reclamo ciudadano en contra de quienes se brincan la ley. Esto fue lo que dijo hoy Ricardo Ortiz, aspirante a la presidencia municipal por el PAN en Irapuato. El reclamo ciudadano ha estado impulsando esta ley anticorrupción, ha estado impulsando la designación de un fiscal anticorrupción, pues a mí me parece que por más que hagamos en este sentido, siempre va alguien que brinque las leyes. Aquí lo importante no es que tratemos de decir que esto va a limpiar todo. Yo creo que lo que tratamos de decir es que se castigue al que viole las normas, al que viole las leyes, con mayor eficacia, con mayor eficiencia y con mayor contundencia. ¿Y en caso de ser cierto que se apliquen las sanciones que se tengan que aplicar con Sergio Carlos? A quien sea. Esto no puede tener solamente un destinatario o un nombre o un apellido, es para todos. En eso, la ley nos tiene que cobijar a todos para bien o para mal. Ricardo Ortiz anunció también posibles cambios en su planilla. Uno de sus síndicos, Javier Ortega, por cuestiones administrativas podría no continuar. Así como el caso del primer síndico, Gustavo García Valderas, perdón, del primer regidor, quien es el gerente de la Expo Agroalimentaria y probablemente ese trabajo lo retenga. Bueno, en otros temas, esta mañana el gobernador Miguel Márquez... Gracias.